Bueno chicos, partida pesadita Acabo de empezar hace Nada, ni 30 segundos que lleva Vamos a intentar jugar Bueno, vamos a intentar jugar y ganar la partida Por supuesto que es lo importante De este videojuego online llamando Call of Duty Advanced Warfare Y nada, vamos a intentar, chavales, vamos a darle todo mi empeño Voy con la Val 27, ya sabéis Un subfusil, creo que era fusil de asalto Creo, subfusil, no tengo ni puta idea La verdad, para que no me vas a engañar Las cosas como son que no tengo ni puta idea de que arma era esta Creo que era fusil de asalto, creo Creo que era fusil de asalto, eh No me echéis mucha cuenta a mí, menos a mí, por favor Porque yo soy el menos indicado Para daros los guías sobre este videojuego La verdad, porque Las cosas como son, he jugado muy poquito He jugado lo suficientemente poco Para no saber mucho de este juego Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vamos a ayudaros a todos, chavales, que para eso estamos Para ayudaros a todos Aquí hay un pavo que no sé si se está moviendo o no Hay un otro, tío, se está andando por ahí No jodas ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? ¡Ay! Me mata por la espalda, tío Me mata por la espalda Qué lástima, eh Me ha faltado muy poco para sacarme la rachita Pero oye, no pasa nada Oye, te puede morir, eh Usted ha... Usted ha... Usted ha su debido tiempo Yo no tengo prisa Pero, hombre, morirte se puede morir rápido La verdad, las cosas como son Aquí me han tirado con una piña Aquí hay uno, efectivamente... Hostia, uno dice ¡Hay dos! ¡Bú! ¡Hay tres, coño! ¡Bú! ¿Pero qué haces con tu vida? Por Dios de mi vida El amor hermoso ¿Qué coño? Viste, hombre, tío Pero, oye Que te pasan por al lado, ¿sabes? Hola No entiendo Yo la gente no... La verdad que no entiendo Las cosas como son, eh Yo no entender a los enemigos Oye, por ahí Creo que por ahí había uno, tío A mí no me tangues, eh Que te he visto Te he visto pero con los ojos abiertos, eh ¿Qué coño? ¿Dónde se ha ido? No sé ¿Ha desaparecido de la vida? O yo qué polla sé No sé qué polla ha pasado, tío Hola Te he escuchado el silenciador Las cosas... ¡Uy! Pa' allá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' Pa' pam, pa' Pa' pam, pa' pam, pa' Pa' pam, pa' pam Hola Perfecto Viene otro ¡Oh, qué mal! ¿Qué dices? Pero si te pigan la puta cabeza, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué coño me estás contando, tío? Ahí viene gente que sí Activamente Si es que unas veces son muy poco previsores, eh Os lo digo, de verdad Me sacáis tres UAV Me cachis en la más salada, saladita, eh Ya me estoy empezando a cabrear Y cuando el bus se cabrea Corriente que lleva Que hay uno, tío Aquí tiene que haber uno, efectivamente Dos, dos, dos Perfecto Mata a ese, por favor Mata a ese Venga, me queda poco para sacarme la racha, chavales Venga, que me queda poquito para sacarme la racha Me cago en la madre que parió a panete Vamos Vamos a pillar Vamos a intentar pillar Me dejas pasar, tío Por favor, te lo pido, por favor Eres mi única solución para matar a ese hombre Vale, es que hay otra, eh Aquí hay uno, eh Aquí hay uno, cuidado Que por aquí hay uno Que por aquí hay uno ¿Dónde está, tío? Por las palas, otra vez Claro que sí, joder Este juego es interactivo Es increíble ¡Este puto juego! Increíble, tío Me matan a poquísimo de la racha, joder No entiendo yo, eh El perca de este juego Vale, pues lo mato yo, tío Yo no sé cómo coño lo hago Pero lo mato yo siempre, tío Tío, no tienes atrás, tío Pero, por favor, deja de... ¿Qué coño está haciendo mi equipo, tío? Si solamente estoy jugando yo, parece Hola Pero, oye Que estamos aquí Que estamos aquí, tío Que... No entiendo No entiendo No entiendo de esta gente ¿Te mata o qué? ¿Te mata o qué? ¿Te mata o qué? ¿Lo mato yo todo? Venga, ya pasa Toma por culo todo Soy yo, Dios Soy Dios ¡No! Mikashi La amarra otra vez Con el Franco Por favor Otra vez con el Franco Pues nada Toma por culo tú también Fuera Y tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Que tengo atrás a uno Tengo atrás a uno No sé dónde está No sé dónde está Fuera Mierda Mierda Mierda, 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 tío Eh, lo he podido matar Pero lo que pasa es que he fallado muchas balas No sé por qué No preguntéis el por qué Nunca sé preguntar por qué, chicos De las cosas, eh Nunca Bueno, este hombre Opa Fuera, fuera Déjame pasar Déjame pasar Inesto Déjame pasar Aquí no hay nadie Madre mía Increíble ese hombre Campeando A máximo No poder Este hombre Que se quede Hulk Hogan Partiendo cristales solamente Esa no da antes No, lo siguiente Pues nada, tío Se viene otro más Y nada, pues yo también muere Es que eso va a sin Eso va a sin Eso va a sin Y eso va a asado Tengo aquí a uno arriba Puede ser que está arriba Puede ser que está arriba Se la puede llevar Se la puede llevar Efectivamente Se la lleva también Si es que es increíble Si es que este juego Me saca lo peor de mí Es acojonante Vale Vale, perfecto Me viene bien Me viene bien ¿Qué coño? Hostia Había visto al invisible, tío ¿Te puedes creer que he visto antes al invisible que al normal? Así soy yo Así soy yo Y le acabo de pegar en la perola Venga, 76 Perfecto Venga, vamos Seguimos, seguimos Hay que ganar esta puta partida, eh Como no la ganemos Golpe de remo Golpe de remo a todo mi equipo Y a todo mi team Puto por ahí Fallo Hay que se asoma Macho ¿Qué coño? ¿Y ese hombre? ¿Y ese hombre asomándose? Pero bueno, 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 bueno Pero que regalan ahí Pero que regalan ahí Pero que regalan ahí Por aquí tiene que haber gente ¿Eh? Por aquí tiene que haber gente Coño, ahí hay uno ¿Pero dónde vas? Mequetece ¿Dónde vas? Te la lié Te la lié, compañero Aquí va a venir Aquí va a venir Aquí va a venir Aquí va a venir ¿Qué te juega que me mata a mí? Me va a matar con las palas No sé por qué ¡Opa! Pues nada, para mí Qué grande Sí, señor Así me llaman El grande El búho grande, compañero Sé que así es mi nombre Así es mi nombre Me cachis en la mar, tío, otra vez Me cago en la madre ¿Qué coño tiene? ¿Y eso, tío? ¿Eso que se lo dan gratis o qué? Pues nada, se saca eso como Pedro, tú Que me gustaría saberlo Cómo coño se han sacado eso, ¿sabes? Las cosas como son Pues nada, doble ¿Por qué? Porque sois unos paquetes Y este hombre Me cago en con la puta Ya podía haber disparado antes, chaval Ya podía haber disparado Te voy a tirar esto ¿Qué coño? ¡Mátalo! La mía, tío Pero la gente ¿Qué coño le pasa hoy? ¿Que están matando a mi compañero o qué? ¡Moooo! Creo que ha sido triple Creo que ha sido triple Creo que ha sido triple Por Dios, papá 42, 10 Ahí va uno Uno Dos Y tres Para finiquitar la partida Madre mía Se saca la porra Se va del vídeo Y nada, chavales Venga Despedidlo vosotros solos, chicos Venga Besos a todos Nos vemos Venga Besa triple Para finiquitar ¡Adiós! Venga